...de la Academia, promoviendo la investigación, la formación, la información y la denuncia. Al Estado, garantizando el acceso a la justicia, la seguridad de la población, la transparencia y la rendición de cuentas y el desmantelamiento de redes del crimen organizado. Y a las y los líderes religiosos, aprovechando cada espacio de contacto y comunicación con sus comunidades para incidir en las conciencias, dejando clara y firme una postura de reprobación, denunciando y exigiendo un alto a la violencia contra las mujeres, niñas y jóvenes, de su utilización como objetos desechables, identificando esto como actos totalmente reprobados ante la mirada humana y divina, promoviendo en acción fuerte y claro aquello de amado prójimo, prójima como a ti mismo. ... ... ... ... ... ... Amén. 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 Ayúdanos a entender para que con tus ojos del Espíritu puedas estar cada día, podamos construir cada día un mejor país y un mejor mundo. Ven a nuestros corazones, aniden ellos, que aniden la armonía, que aniden la paz, que aniden la no violencia, para así, Señor, poder mover nuestros pies y manos en favor de acciones que erradiquen totalmente cualquier tipo de violencia, ya sea religiosa, política, ya sea de género, ya sea de cualquier tipo de situación, que lleve al exterminio de nosotros mismos. Te pedimos que nos des un corazón humilde, un corazón abierto, para que tú, Señor, estés entre nosotros y que cada vez que veamos un acto violento, tengamos un acto de amor en contra de esa violencia. Todo esto te lo pedimos a ti, Padre y Madre Dios, que te haces presente en las vidas de cada uno. Todos decimos, Amén. Amén. Y tomamos nuestra mano desde el corazón y enviamos todo esto bueno, todo esto que es de Dios, hacia este México, hacia nosotros mismos, y a estas familias sufrientes. Amén. Con estas velas encendidas, que es el símbolo, es luz, queremos tener también nuestro corazón, para hacer claridad, ¿no?, para saber qué hacer. También pedimos claridad para las personas que, pues, tienen una persona desaparecida, que sabe que ya falleció, que la han asesinado, también para que tengan claridad en estos momentos de oscuridad. Y queremos oírlos también todos juntos, hombres y mujeres en un canto que les hemos entregado en uno de los folletos que tienen en sus manos, se llama Muy vengo a ofrecer mi corazón, que justo es lo que, pues, todos los tenemos, ¿no?, para ofrecer. Y junto con el símbolo de la luz, vamos a cantarlo, pues, en estos momentos, también haciendo una reflexión personal de qué queremos hacer, qué podemos y cómo nos gustaría, ¿no?, y cómo unir como comunidad en estas realidades, pues, de oscuridad. Muy vengo a ofrecer mi corazón, tan la sangre que se llevo el río, muy vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ni hacer qué pasa, no será tan simple, como pensaba, como abrir el pecho y soñar el alma, una cuchillada de amor. Una de los pobres siempre abierta, yo vengo a ofrecer en mi corazón, como un documento inalterable, yo vengo a ofrecer en mi corazón, y uniré las puntas de un mismo lazo, y iré tranquila, le iré despacio, y te daré todo, y te darás algo, algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón, cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y en tiempo que todo está perdido, yo vengo a ofrecer en mi corazón, y en tiempo que todo está perdido, yo vengo a ofrecer en mi corazón. Y en tiempo que todo está perdido, yo vengo a ofrecer en mi corazón, y en tiempo que todo está perdido, yo vengo a ofrecer en mi corazón, y en tiempo que todo está perdido, yo vengo a ofrecer en mi corazón, y en tiempo que todo está perdido, yo vengo a ofrecer en mi corazón, y en tiempo que todo está perdido, yo vengo a ofrecer en mi corazón, y en tiempo que todo está perdido, yo vengo a ofrecer en mi corazón, y en tiempo que todo está perdido, yo vengo a ofrecer en mi corazón, y en tiempo que todo está perdido, yo vengo a ofrecer en mi corazón, y en tiempo que todo está perdido, yo vengo a ofrecer en mi corazón, y en tiempo que todo está perdido, yo vengo a ofrecer en mi corazón, y en tiempo que todo está perdido, yo vengo a ofrecer en mi corazón, y en tiempo que todo está perdido, yo vengo a ofrecer en mi corazón, y en tiempo que todo está perdido, yo vengo a ofrecer en mi corazón, y en tiempo que todo está perdido, yo vengo a ofrecer en mi corazón, que se han ido prematuramente al mundo supremo, que su lugar de descanso sea a su lado, que el Todopoderoso las cobije bajo sus alas por siempre y ligue su alma con el vínculo de la vida, que el Eterno sea su heredad, que en su lugar de reposo todas estas almas femeninas descansen en paz. Pensamos que no hemos hecho tu voluntad, sino que nos hemos apropiado del regalo que nos has dado para nuestros propios intereses egoístas, y con eso frecuentemente haciéndonos cómplices de la injusticia del mundo. Pedimos que nos reconciles una vez más contigo, con nosotros mismos y con nuestro prójimo. Oramos por la sanidad de las personas que han sido víctimas de la violencia, porque sean consoladas, especialmente las más vulnerables, y particularmente por las mujeres que han sido sujetos de la violencia desde siempre. Pero también pedimos por la sanidad de los victimarios, porque es en su salud en donde se encuentra la paz, la reconciliación, la justicia y la compasión que este mundo necesita. Pedimos por las personas, comunidades y organizaciones que trabajan consolando y restaurando a las víctimas. Y también pedimos con quienes hacen un esfuerzo por ayudar a los victimarios a cambiar su forma de vida. Te pedimos que nos vuelvas a utilizar los recursos que hemos recibido para apoyar a quienes apoyen, y que nos enriquezcas a nosotros mismos con lo que ellos y ellas pueden darnos. Te pedimos que nos liberes de ser cómplices del mal, especialmente del mal institucionalizado, que bajo el disfraz del progreso material, mantiene la injusticia, la explotación y la opresión de quienes no tienen voz para defenderse. Te pedimos que nos ayudas a encontrar alternativas a la violencia del mundo, y podamos mostrar que se puede vivir en paz, con respeto y aprecio a las diferencias, y trabajar juntos para la resolución de conflictos y la luz en la reclusivación. En el nombre de Allah, que es infinita compasión y misericordia, alabado sea Allah, el Señorío y el Maestro del Universo, la ternura más extrema, la compasión más extrema. Sea alabado en el día de la resurrección, en el día eterno de la luz. Condúcenos por el camino recto, directo y claro, por el sendero de la luz, y no por el sendero de quienes, cerrando, atraen hacia sí la compasión. Amén. 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 Líbranos en tu justicia. Saca a nuestras hermanas de la red que les han tendido, pues tú eres nuestro único refugio. Ayúdanos a destruir nuestro propio machismo, discriminación y exclusión que ejercemos de manera consciente e inconsciente y que merma la vida que has donado en abundancia.